Es mi casa. Siempre que vengo acá, Roberto me dice, es tu púlpito. Bueno, aunque no me lo dieran, yo ya me lo agarré hace años atrás. Recuerdo cuando nos juntábamos allí en Cambridge, como compartíamos el ministerio y con cuánta alegría allí en Cambridge. Y después, recuerdo el día cuando Roberto me dice, vení que quiero, vamos a ver un edificio. Y la que era aquel. Yo digo, pero había una columna en el medio, nos va a molestar ese. Yo se iba a ocupar la columna. Y levantaron aquel edificio. Y tuve la oportunidad de visitar. Y ahora veo como el Señor los ha traído acá. Y algunos de ustedes vinieron y se presentaron. ¿Te acuerdas, David, cuando íbamos contigo, en un grupito el domingo a la tarde allá a East Boston y comenzamos aquella obra. Y qué lindo. Qué lindo. Y qué lindo tener recuerdos en el Señor. Yo creo que el respeto y la amistad que tengo por Roberto y con Meche es una amistad linda. Son esas amistades que están basadas en el amor que tenemos al Señor y a su obra. Son aquellas que no pasan. Yo tengo el privilegio de servir como vicepresidente ejecutivo de Joseph and People Ministries, que es la ministra de ese pueblo escogido. Es la misión que tenemos. Nuestra meta es muy simple. Llevar a los judíos a los pies del Señor Jesucristo. Y enseñar a que la iglesia haga lo mismo. Porque eso no lo podemos hacer. Boston y sus alrededores tienen las comunidades judías más importantes que hay en el mundo. Y la cantidad de judíos que creen en el Señor es menos del 1%. Y nosotros como iglesia tenemos que estar trabajando. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Como el apóstol Pablo dice, ¿cómo conocerán si nadie les predica? Y nos queda a nosotros esa responsabilidad. Oren por nuestro ministerio. Así como nosotros oramos con ustedes. Yo no quiero hablar mucho de nuestro ministerio porque quiero desafiarlos a un mensaje de desafío a lo que el Señor está haciendo con ustedes. Pero quiero darles la oportunidad a la salida, a la derecha hay una mesa donde tenemos traje literatura en castellano que les va a ayudar a ustedes a conocer un poco cómo llevar a los judíos a los pies de Jesús en la obligación que tenemos como creyentes cómo entendemos lo que está pasando en el Medio Oriente ahora, en la actualidad a la luz de la Palabra de Dios todo ese material está para que ustedes se lo lleven no que yo me lo lleve de vuelta a Nueva York, ¿ok? Quiero recomendarles tres libros. El primero que se llama El corazón del apóstol. El apóstol Pablo escribe y dice Hermanos, tengo un anhelo en mi corazón ojalá pueda ser anatema con tal que pueda llevar a mí y lo escriba a la iglesia, a ustedes. Entonces se llama El corazón del apóstol. Es un estudio sobre romanos, capítulo 9, 10 y 11. Y llévenlo, léanlo o lloren para que el Señor les muestre cómo orar por la salvación del pueblo de Israel. Y qué papel. El segundo es un librito en castellano también. Esto es material en castellano. Un libro para que lo lea usted y para que se lo entregue a un judío no creyente o a un gentil no creyente. Que es Isaías, capítulo 53. ¿Han leído Isaías 53? Es el capítulo más claro del sacrificio del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y esto le explica al no creyente por qué Jesús murió por nuestros pecados. Y también tenemos otro libro sobre las fiestas de Israel. Porque no sé si ustedes saben que en estos últimos días se celebró el Año Nuevo Judío, ayer el Día del Perdón, y hoy comienza la fiesta de Tabernáculos. Y queremos saber qué mensaje que tiene esto para la Iglesia. Entonces tenemos un libro que ya lo dejé en algún lado. Tenemos así en venta y se llama Las fiestas de Israel. El significado para la Iglesia en el día de hoy. Léanlo porque van a ser bendecidos para entender por qué el Señor manda al pueblo de Israel. Y acuérdense que lo que sé que les voy a decir en el sermón lo voy a repetir ahora. Dice la palabra Vosotros sois pueblo escogido. Pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Así como se lo dijo Israel, se lo dijo a ustedes. Y no es que... Yo quiero aclarar. Quiero dejar esto bien, bien claro. Porque hay una teología medio extraña que anda por algunos lados que dice que Dios ha abandonado a Israel y que como Israel no recibió a Jesús entonces el Señor rechazó a Israel. Esto no lo dice. La contraria. La palabra de Dios dice bien claro con el apóstol Pablo. Treinta años más tarde que el pueblo de Israel como nación rechazó a Israel el apóstol Pablo dice ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? Dice no, de ninguna manera. Si Dios no lo rechazó a su pueblo tampoco lo tenemos que hacer nosotros. Por eso queda en nosotros la responsabilidad de compartir el Evangelio con el pueblo judío. Hay material y nosotros tenemos en inglés desgraciadamente no lo tenemos en castellano porque se dio una conferencia sobre Israel el pueblo judío y la Iglesia en los planes de Dios. Es una conferencia que tuvimos en la Iglesia Calvary Baptist Church. Catorce teólogos destacados evangélicos hablan sobre este tema. Y la cosa curiosa de esto la cosa linda de la época moderna es que al final de cada capítulo cada capítulo es una de las presentaciones de estos grandes teólogos tiene un scan una barra de scan ¿saben lo que es un scan? Y usted pone ahí y automáticamente lo lleva a ver la conferencia el video de la conferencia y ve este capítulo y tiene ahí el segundo scan es estudios, preguntas y respuestas. entonces es un material muy completo desgraciadamente está en inglés y otra cosa es decir que tengo el honor de ser profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén la institución número uno judía en el mundo soy el único judío creyente en todo en esa institución es el primero y el único judío creyente que está enseñando allí y tengo el privilegio de presentar en cursos cortos arqueología bíblica el trasfondo judío de los evangelios entendido a Jesús como rabino y estamos dando estoy dando clases en castellano de dos semanas aquellos que quieran información está esto este folleto allí en la mesa también véanlo está todo el programa detallado con los profesores y los cursos y esto está para que ustedes aprovechen y se adientren más se profundicen más en la palabra del Señor todo este material está allí en aquella mesa al terminar el culto vamos a estar así pero esta mañana después de haber hecho mi pequeño comercial estoy contento honrado que puedo participar con ustedes en este desafío que el Señor les ha puesto en la Biblia encontramos la historia del pueblo de Israel y nosotros vemos que en su trato de Dios con Israel Dios desafía al pueblo constantemente gracias ustedes recuerdan y no tengo que repetir de toda la historia pero recuerdan que el pueblo de Israel después de haber estado establecido en su tierra edifica el templo el templo en Jerusalén primero habían levantado el tabernáculo en el desierto el Señor pidió a su pueblo traen a las cosas para levantar el tabernáculo también le dijo al pueblo traen a las cosas en su momento para edificar el templo y el Señor quería morar en medio del pueblo y se edificó una casa para el Señor esta mañana dije en el primer culto a ustedes les parece que Dios necesita un lugar para estar con su pueblo no pero nos da el privilegio de que Él quiera morar con nosotros y habitar entre nosotros y tener comunión con nosotros por eso que dijo a su pueblo edificar una casa para mí donde yo pueda estar con ustedes con el tiempo el pueblo sabemos que desobedeció al Señor y el Señor tiene su forma de reprender y cuando lo más interesante que la reprensión que hace el Señor es siempre con amor y lo vemos esto porque el Señor si yo hubiera sido Moisés y no lo soy ustedes que recuerdan que pasó cuando Moisés está en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley los demás dicen se le está tardando mucho Moisés hacemos un asadito mientras tanto no sé si son argentinos o no hacemos un chivito un pernil no es pernil porque no es collar pero se demoraba y entonces no se nos descubre mejor como no conocemos este Dios porque no se hacemos un Dios y se hace un becerro de oro y cuando baja Moisés está enojado enardecido indignado porque el pueblo de Dios a quien Dios 50 días antes porque cuando el pueblo recibe la ley es exactamente 50 días antes de la salida de Egipto y el Señor podía haberles dicho ah yo los trato así los libero y así como me tratan me olvido ya se acabó me voy a otro pueblo voy a elegir a los persas voy a elegir a los griegos voy a elegir a los romanos no, ¿qué hace el Señor? el Señor castiga y perdona y les da una nueva oportunidad y siempre el Señor y la lección que nosotros si hay algo que aprendemos en la palabra de Dios es que la relación del pueblo de Dios con Israel es una relación de amor no basada en lo que el pueblo se merece sino el amor eterno de Dios a tal punto es su amor por nosotros que nos da el privilegio de ser partícipes en su obra y como yo dije en esta mañana ¿a ustedes les parece que Dios nos necesita? no Él es dueño del universo pero nos da a nosotros la oportunidad de demostrar nuestro amor y reconocimiento participando en la obra del Señor y siendo visionarios y es así como el pueblo muchas veces pecó y Dios permitió y encontramos en la Biblia que Dios manda a los asirios después a los babilonios destruyen el templo destruyen Jerusalén el pueblo de Israel es llevado al cautiverio y pasan unos 70 años y el pueblo el pueblo se arrepiente y un grupo vuelve a Jerusalén del cautiverio y entonces comienzan a edificar encontramos en el libro de Ezra y Neemías que vuelven del cautiverio de Babilonia y comienzan a edificar el templo sus casas sus viñas sus graneros y después de haber edificado por un tiempo quedaron un poquito ya es suficiente ya con esto alcanza y no terminaron de completar la edificación y la construcción de la casa de Dios y los muros de Jerusalén hasta el punto que Neemías escucha él estaba era el copero del rey en Persia y escucha que el pueblo de Dios que regresó a Jerusalén se comenzaba a desalentar y no continuaban trabajando en la obra como el Señor les había pedido como Dios esperaba entonces Neemías ora al Señor y finalmente le dice el rey ¿qué te pasa? digo estoy un poquito triste estoy un poquito triste porque he recibido la noticia de Jerusalén que mi pueblo el pueblo del Señor está perdiendo la visión está perdiendo la fuerza entonces el rey le dice a lo mejor tiene que ir allá y fue la obra del Señor y Neemías vuelve a alentar al pueblo para que continúen con la obra y no les dijo las cosas van a ser fáciles las cosas los problemas se van a resolver sino que les dice de parte del Señor la forma como deben seguir trabajando para cumplir con el mandato del Señor y en esta mañana yo quiero compartir los minutos que me quedan el mandato que el Señor nos está mandando a nosotros a ustedes y a mí para que aquí en este lugar continuemos trabajando con todo de nuevo en la obra del Señor y hermanos este conector no es un conector simplemente para conectar los edificios es un conector que indica que la obra del Señor sigue adelante y que no hemos terminado y yo ojalá dentro de 5 años Roberto me dice David vienes a predicar porque vamos a hacer tal nuevo edificio y dentro de 20 años cuando llengo con mi muleta moviendo en la silla de rueda David quiero que me predique porque vamos a hacer tal edificio y mientras el Señor me dio fuerza seguiremos porque hasta que el Señor diga basta nosotros no podemos parar a veces hay hermanos y pastor ¿cuándo se va a jubilar? si 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 yo la palabra jubilación no la encuentro en la Biblia entonces mientras el Señor nos dé fuerza seguiremos adelante y en esta mañana quiero leer un pasaje que encontramos en el libro de Neemías que es la exhortación que Neemías le da al pueblo cuando él vuelve y ve que el pueblo se está desanimando un poquito yo no creo que se están desanimando pero quiero que entendamos que la visión que nos está mandando el Señor de hacer el conector y seguir adelante es una visión del Señor es algo que el Señor quiere es algo que algo práctico pero es es lo que el pueblo del Señor está haciendo para llevar adelante la puerta del Señor permítanme que lea el pasaje que encontramos en el libro de Neemías capítulo 4 yo creo que un poquito el contexto histórico se lo he dado este es aproximadamente 400 años antes de Cristo ya probablemente casi 100 años después de que los primeros judíos volvieron del cautiverio de Babilonia y comenzaron a reconstruir todo y dejaron de porque ya estaban tranquilos y entonces dice los enemigos del pueblo de Israel comenzaron a preocuparse porque el pueblo de Israel continuaba trabajando cuando yo Zambalad que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció de gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló adelante de sus hermanos del ejército de Samaria acuérdense que en este momento Samaria era enemigo del pueblo de Israel y dijo ¿qué hacen esos débiles judíos? se les permitirá volver a ofrecer sacrificios acabarán en un día resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo los que edifican del muro de piedra si se subiera una zorra la derribará se estaba haciendo burla de lo que podía nacer el pueblo de Dios entonces dice Neemías oh oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti por el porque se agraron contra los que edificaron parece que lo sé edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar y aconteció que oyendo los enemigos Zambalat y Tobías los árabes los amonitas los de Ashdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se estaba edificando se encolerizaron mucho y conspiraron a una para venir a atacar a Jerusalén y a ciertos años versículo 13 entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas con sus lanzas y sus arcos después miré y me levanté y dije a los nobres y a los oficiales y al resto de los pueblos no temáis delante de ellos acordaos del Señor grande y terrible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas me encantó lo que dijeron aquí no estamos edificando esto para nosotros nuestros hijos nuestros nietos un día seguirán utilizando lo que hoy estamos levantando acordémonos que lo que estamos haciendo no es para nosotros es para que el Señor lo utilice no solamente para nosotros sino para aquellos de generación en generación versículo 15 cuando dieron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y lo que Dios lo que habíamos entendido porque tuvieron que entender el pueblo de Israel tuvo que entender la visión que Dios les estaba dando porque a veces hermanos no nos damos cuenta y el Señor nos la tiene que explicar a lo mejor necesitamos un pastor un líder un siervo alguien que nos venga porque el Señor le da una visión la tiene que transmitir gracias al Señor porque Dios sigue levantando líderes con el pastor Miranda que nos explican la visión que reciben ellos del Señor pues yo no sé a cuántos Dios utiliza y Dios utiliza yo tengo estoy cumpliendo 50 años en el ministerio no sé cuántas iglesias edifiqué cuántas misiones cuántas construcciones hice pero siempre se necesita alguien con visión y que nos salga a entender a los demás la visión que el Señor los está dando versículo 16 desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas escudos arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de su ciudad los que edificaban el muro los que acarreaban los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada porque los que edificaba cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos y así edificada el que tocaba la trompeta estaba junto a mí y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de otros en el lugar donde llegue el sonido de la trompeta reuníos allí con nosotros porque nuestro Dios peleará por nosotros que encontramos en este versículo la mayor parte ya lo explicamos pero el Señor está llamando acá a su pueblo que continúe con una obra que habían continuado que continúe con una obra que habían empezado no toda la gente en el tiempo de enemías ni en el tiempo de extra eran conscientes del mandato de la visión que Dios tenía Dios necesitó despertar en el pueblo una misión de la cual se estaban olvidando hoy para muchos el cristianismo la iglesia estamos hablando con Mercedes con el pastor entre los dos cultos y yo creo que estamos llegando a un momento cuando la iglesia de Cristo la verdadera iglesia va a ser sacudida ojalá pudiera yo decirles lo contrario ojalá pudiera yo venir acá y predicarles y decirles que las cosas van a ir mejor que el mundo nos va a aceptar que todo va a ser lindo no es así lo que estaba comentando es que por primera vez en la historia de este país de los Estados Unidos por primera vez en la historia de este país no hay un solo creyente en la corte suprema de los Estados Unidos y todas nuestras leyes que están haciéndose contra los colegios como Gordon College y estas cosas y nuestros nos están tratando delimitar nuestra nuestra fe termina en las cortes y acuerden que si termina con la suprema corte no habrá un solo juez en la suprema corte que ame o respete la palabra de Dios vamos a estar en prueba y Dios quiere que nosotros pongamos nuestra fe no en la en el hombre sino que nuestra fe esté puesta en el Señor pero aquí no le dice al pueblo descansen el Señor va a pelear no, no, no el Señor va a pelear pero si van a trabajar ustedes las herramientas por un lado y las armas por el otro lado y si nosotros aquí en Boston vamos a edificar la obra del Señor la vamos a hacer en las dos manos y despiertos y alertas sabiendo que vamos a ser atacados hermanos ojalá pudiera predicarles otro mensaje pero la palabra del Señor no me lo permite porque yo creo que la iglesia de Cristo está siendo atacada está siendo atacada por las cortes por una sociedad que no nos entiende porque ahora no es políticamente correcto seguir el evangelio y las doctrinas que se nos han enseñado y la palabra de Dios no es políticamente correcta y como yo dije en esta mañana en un artículo que escribí recientemente acá tenemos dos opciones o somos políticamente correctos para el mundo o políticamente correctos para Dios y las dos no son compatibles y tenemos enemigos ojalá pudiera decir que las cortes están cambiando y la sociedad está cambiando y somos más aceptados y son más tolerantes a la palabra del evangelio o al fundamento de nuestra sana doctrina pero no es así es al revés pero Dios quiere que este pueblo sea hallado fiel Dios requiere que su pueblo sea hallado fiel pero no solamente hay enemigos externos también hay enemigos internos a veces el desaliento es un enemigo en la iglesia ya estoy entrando con mi esposa pasamos los 40 años del pastorado a veces hay desaliento otra vez y otro esfuerzo edificar más hay desaliento a veces no nos entendemos a veces parece que cada cual tiene su pequeña obra y acá lo que pasaba es esto y Neemía dijo a veces parece que estamos separados el muro parece muy grande yo estoy haciendo mi pequeño trabajito el otro está haciendo su trabajito acá yo estoy en el cuarto piso en el segundo piso tú estás en el gran tonado y yo estoy acá no, no si no, cuidado estamos todos en la misma y él dice estamos separados a lo largo del muro pero estamos todos en el muro nos podemos estar separados de nuestros distintos ministerios pero estamos todos en el ministerio y entonces dice cuando escuchen el sonido de la trompeta venga piéntense porque el Señor está con nosotros sin lucha no hay victoria el pueblo de Dios tiene que estar en guardia mientras el pueblo de alrededor va a mirar nuestras debilidades nuestra fe debe ser puesta en el Señor nosotros acabamos de construir y terminamos esta semana gracias a Dios un edificio en el corazón de Brooklyn Nueva York es el centro misiánico Charles Feinberg donde tenemos en nuestro seminario escuela de posgrado de estudios judíos misiánicos Brooklyn es la ciudad ortodoxa más grande que hay en el mundo para que tengan una idea los jacídicos en Jerusalén hay 120.000 en Brooklyn hay 400.000 la población judía de Brooklyn es 750.000 Brooklyn no estoy hablando de Manhattan Quint no no Brooklyn o sea el centro del judaísmo religioso es Brooklyn y ahí en el corazón como un aguijón en la carne hemos edificado un centro para la gloria de Dios hermanos no hay día que no seamos atacados desde me han puesto en el internet como soy un abusador de menores como todo hasta ahora la semana que viene tenemos el curador de los rollos del mar muerto de Israel y el director del museo bíblico de Jerusalén del estado de Israel como invitado nuestro a dar una conferencia y ya toda la comunidad de Nueva York le está escribiendo cartas y amenazas a él por venir por juntarse con nosotros que creemos en Jesús pero el Señor nos da la victoria el Señor nos da la victoria yo le estaba contando hace unos años atrás tenemos el gozo de tener un centro mesiánico en Jerusalén el día yo soy el trastí ¿cómo se llama? el fideicomiso el que firma los papeles y va a la cárcel de nuestro ministerio y cuando firmé el momento que firmamos el contrato por la compra de nuestra propiedad en Jerusalén ese día ese mismo día nos hicieron cuatro juicios y de ahí siguen ¿verdad? y hay oposición pero el Señor fuimos a la corte y por la ley y hemos ganado en Israel hemos ganado cada juicio porque el Señor dice aquí ¿qué dice acá? Él peleará ¿quién peleará acá? nuestro Dios peleará por nosotros pero ¿cómo? entonces yo tengo que dejar la espada tengo que dejar el arma tengo que dejar la herramienta no, no, no mira que te esfuerces que te esfuerces y si sea valiente y yo estaré contigo el mundo tendrá esas aflicciones pero a confiar fíjese que ¿cómo funciona esto? el Señor me manda a hacer algo que parece imposible y me dice va a ser difícil yo digo si no pero entonces me estás mandando al fracaso no, no, no te estoy mandando la victoria porque a mí creyeron que habían ganado cuando a mi hijo Jesús lo justificaron y en el en el infierno estaban de fiesta porque en el momento que Jesús dice padre en tu alma encomiendo mi espíritu Satanás juntó a todos sus príncipes festejemos ganamos y estaban de pura farra de pura fiesta y al tercer día ¿quién viene caminando? en medio de ellos les arruinó la fiesta dice yo soy el que estuve vivo el que estuve muerto y vivo y vivo para siempre jamás ese es el que promete que en medio de la lucha Él estará con nosotros si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? el que no escatimone a su propio hijo ¿cómo no nos va a dar junto con Él el famoso conector? porque esto no es un monumento a la iglesia es un monumento a la obra y fidelidad del Señor y cuando yo a veces me preguntaba esta mañana ¿por qué? Julia me hace acordar ¿te acordás? que difícil que es aquí cuando se pone invierno caminar por afuera si me acordaré una vez cuando era estudiante en Harvard tomaba el entre la salida del tren del tren a mi salida de clase me caí en el hielo me rompí una pierna que ojalá hubiera bien un conector en algún momento ¿verdad? Dios nos da cosas pero más que nada nos da una visión y en esta visión el Señor me dice ustedes hagan esfuerzos yo estaré con ustedes pero tengan por un lado tengan las armas y por el otro lado tengan las herramientas y yo quiero terminar dando una distinción porque la palabra de Dios aquí hace una distinción entre arma y herramienta muchas veces nosotros pensamos que las batallas espirituales las vamos a ganar con armas terrenales no las batallas espirituales las vamos a ganar con armas espirituales que es la oración el estudio de la palabra ¿cierto? esas son las armas con las que nosotros el Señor nos ha equipado para que luchemos y peleemos y nos va a dar la victoria si utilizamos las armas hermanos no se puede ganar batallas espirituales con armas terrenales ¿se acuerdan cuando vinieron a tomar a Jesús Cristo en Getsemaní Pedro sacó una espada y quiso defender a Jesús y ¿qué le dice Jesús? qué suerte Pedro que te registe una espada no que dice Pedro mete ¿quién te mandó que tengas una espada? mis luchas se van a pelear con mis armas y hermanos tengamos fe que el Señor nos va a equipar nos va a dar las armas que nosotros necesitamos para llevar a cabo esta obra pero también nos da herramientas que es distinto dice que aquí mientras estaban construyendo los muros de Jerusalén levantando de la ciudad dice que una tenía las armas y otra no las herramientas las armas espirituales nos las da ¿cuáles son las herramientas? las herramientas es la salud el trabajo el esfuerzo los dones que el Señor te ha dado la posibilidad de contribuir para la obra del Señor y esta mañana se nos ha dado un desafío un desafío a que continuemos trabajando que hagamos posible el conector y que al terminar el conector Dios le dé la visión de hacer algo más no sé qué va a hacer el Señor sí lo sabe pero no dejen de tener visiones no dejen de tener cosas grandes porque hasta que el Señor no diga basta seguiremos trabajando en la obra del Señor hasta que la última persona que no conoce a Cristo haya entrado en el libro de la vida nosotros y la iglesia congregación León de Judá seguirá trabajando fielmente para la obra del Señor si el Señor no dice basta no dejen de trabajar amén hermanos tenemos un desafío el desafío es compartir la visión de que Dios quiere continuar trabajando continuar trabajando que no entre el desaliento que no confiemos en nuestras propias fuerzas porque el Señor lo hará posible no para nuestra gloria sino para la gloria del Señor y yo sé que así como el Señor lo sabe en decir hasta el día de hoy el Señor lo seguirá bendiciendo hasta que el Señor nos llame a su presencia y nos diga bien hecho buen siervo y fiel en lo poco me has sido fiel y no mucho te pondré entra a la gloria de tu Señor amén que el Señor nos bendiga a la gloria 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 nos bendiga